Hola, bienvenidos de vuelta a nuestras cápsulas de programación temprana. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, ya que como lo hemos trabajado anteriormente, hemos estado guardando datos dentro de variables que son un espacio en la memoria de nuestro programa. El día de hoy vamos a aprender una mejor manera o una manera más eficiente de guardar grupos de datos en otro tipo de variables llamadas arreglos. Vamos a comenzar siempre poniendo nuestra línea using namespace std para poder ahorrarnos algo de código. Simplemente estamos aquí nosotros llamando el nombre de espacios std, que lo podemos ver como un diccionario, donde están guardadas muchos de nuestros comandos que utilizamos en nuestro programa usualmente y de manera constante. Vamos entonces a declarar un arreglo, vamos a crear un arreglo. Aquí se declara de igual manera que las variables. El arreglo lo podemos declarar, por ejemplo, vamos a darle el nombre de arreglo, en este caso, y seguido de los corchetes ponemos un igual. Vamos a ver que cuando utilizamos los arreglos de otra manera, aquí adentro de los corchetes vamos a poner de qué tamaño queramos que sea este arreglo. En este caso, por ejemplo, podemos guardar cinco cosas, cinco elementos, cinco números, cinco letras, cinco palabras, etc. De esta manera, ahorita estamos haciendo un arreglo de tipo int, que significa integer o número entero. Eso quiere decir que el grupo de datos que vamos a estar guardando en estos espacios va a ser, en este caso, puros números. Y, bueno, vamos a poner aquí una llave, y aquí nosotros dentro de la llave vamos a poner los elementos que van a ser parte del arreglo. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí cinco elementos, pues tal cual, nuestro arreglo automáticamente va a detectar cuál es el tamaño de estos elementos. Nada más hay que ser muy conscientes de una cosa. En programación siempre empezamos a contar desde el número cero, no desde el número uno. Entonces, si nuestro arreglo va a tener cinco elementos, en este caso, los espacios del arreglo que van a ser llenados con esos cinco elementos van a empezar desde el número cero. Cero, uno, dos, tres, cuatro. Y eso nos daría cinco elementos. Vamos a guardar cinco números aleatorios. Voy a empezar con el número cinco, cuatro, tres, dos, uno. De esta manera, en cuenta regresiva, voy a poner punto y coma, y aquí yo ya tengo lo que sería declarado mi arreglo. Entonces, vamos a imprimir en pantalla los elementos de mi arreglo. Para esto puedo utilizar simplemente seout, y voy a poner el nombre de mi arreglo, y tengo que poner qué espacio o qué elemento de mi lista quiero que se muestre en pantalla. En este caso, si quisiera que se mostrara el número cinco, voy a poner el número cero. A continuación, voy a hacer un salto de línea para poder organizar nuestra información de esta manera. Y simplemente copiando y pegando, para hacer esto de manera más eficiente, vamos a pegarlo cinco veces. Y vamos a hacer que nos imprima en pantalla cada uno de los elementos del arreglo que yo tengo guardado aquí en mi sistema. Entonces, vamos a darle click and run, y de esta manera vamos a poder ver desplegado todos los elementos o el contenido de mi arreglo. De esta manera nosotros vamos a poder guardar información del mismo tipo, mucho ojo, del mismo tipo no podemos guardar dentro de un arreglo unidimensional, eso quiere decir de unas dimensiones, nada más. No podemos guardar diferentes tipos, por ejemplo, no podemos combinar palabras con números o números enteros con números fraccionarios. Es importante que se respete el tipo de dato de cada arreglo. De ahora en adelante en las cápsulas vamos a utilizar mucho esta estructura para almacenar datos. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video.